¡Oh! Act Jones, ¿será en algún punto el titular del equipo? Bueno, yo creo que sí. Cam Newton recientemente ha tenido algunas noticias sobre su salud, que se lesionó. Pero más allá de eso, Cam Newton ha tenido problemas en la temporada 2020 bastante visibles, desde fumbles, pases incompletos, pases interceptados, hasta un bajón de rendimiento bastante notable. Esto puede ser ya sea porque no se adaptó al sistema de Josh McDaniels o Josh McDaniels no se adaptó al formato de Cam Newton. Esto no puede tener certeza absoluta ya que existe tu verdad, mi verdad y la verdad. Pero lo que pudimos observar y claramente es la verdad es que Cam Newton no se adaptó nunca bien al sistema de los patriotas de Nueva Inglaterra. No le benefició y de verdad nunca potencializó ni su parte física y por la parte del brazo, bueno, dejó mucho que desear. En este punto, los patriotas de Nueva Inglaterra seleccionaron un coreback en el draft a Mac Jones. Un chico que totalmente es pistolero, si bien es cierto tiene algo de buen físico, no es precisamente un super atleta. ¿Por qué seleccionan a Mac Jones? Simplemente porque tiene facultades o similitudes con Tom Brady. Ojo, no digo que sea Tom Brady, pero el estilo de juego totalmente pistolero se adapta más a un coreback vieja escuela. Ahora, ¿este chico será titular? Yo creo que al principio no. Los patriotas de Nueva Inglaterra por algo volvieron a traer a Cam Newton. Mac Jones es un proyecto más a largo plazo. Si el equipo va mal, en algún punto sí vamos a ver repeticiones instantáneas por parte de este chico. Pero si el equipo va bien y Cam Newton se adapta, definitivamente será un suplente que se estará adaptando en su primer año y quizá la siguiente temporada, llámese 2022, si estaríamos viendo acción por parte de Mac Jones y quizá como titular. Pero por el momento creo que los patriotas van a ir con Cam Newton y si se dan bien las cosas se va a mantener. Vamos a pasar con los Bills de Buffalo. Y es, ¿realmente los Bills van a poder llegar a un Super Bowl? En este caso es uno de mis equipos favoritos por la parte ofensiva y particularmente la unidad aérea. Este Von Dix de verdad ayudó bastante a Josh Allen a que pudiera sacar ese talento, ese brazo, ampliar la ruta para que Josh Allen pudiera desarrollarse a un nivel impresionante. Tanto que llegó a ser uno de los jugadores que pudo entrar en la votación de MVP. En esta temporada, con otro año más de química que ya tiene este receptor y este coreback, creo que va a beneficiar totalmente. Yo sigo teniendo dudas por la parte de un corredor. A mí me hubiera encantado que seleccionaran a algún chico en el draft en la primera ronda y con eso estaríamos hablando de similitudes con lo que hicieron los jefes de Kansas City al tener a Clyde Edwards-Hiller, esa pieza que faltaba y que definitivamente benefició mucho al juego ofensivo de los jefes. Ahora, los Bills no tienen un corredor, vamos a decirlo así, de nivel top y creo que en este punto menospreciaron esa posición. Un ataque aéreo totalmente potente se hubiera beneficiado muchísimo de un ataque terrestre más que decente. Sí atacaron la defensiva que también era una parte importante, principalmente en el área de alas defensivas, pero definitivamente creo que faltó esa piececita que pudiera dar a la ofensiva una explosión. Ahora, concentrándonos directo en la pregunta, la conferencia americana hoy y de cara a la temporada 2021 me parece la más competida. El año pasado me fui por la nacional pero hoy sí totalmente voy con la americana. Creo que los Bills tienen una probabilidad bastante alta de llegar a un Super Bowl pero todo va a depender de cómo cuaje la defensiva para enfrentar un posible equipo como serían los jefes de Kansas City. Yo creo que este no va a ser el año de los Bills de Buffalo respondiendo a la pregunta pero bueno, eso es simplemente una opinión de un servidor. Para continuar tenemos a los Jets de Nueva York, uno de los equipos que definitivamente tenían que hacer un cambio y lo hicieron. La pregunta radica en si Zach Wilson va a ser el coreback a futuro de esta franquicia. Es muy pronto para totalmente decir esto, es muy pronto para sacar conclusiones más cuando no hemos visto a Zach Wilson en un campo de NFL. Lo que hizo en colegial realmente fue destacable y por eso lo posicionó por detrás de Trevor Lawrence pero de eso decir que se va a adaptar de la mejor manera al formato NFL sería un error totalmente de mi parte. Ahora, Zach Wilson tiene las facultades pero no tiene el equipo. Los Jets de Nueva York tienen muchos problemas pero lo que hicieron en el draft me gustó y más por la parte de reforzar la línea ofensiva. Si traes un coreback que crees en él tienes que apoyarlo por esa parte, algo que los bengalíes no hicieron pero ese es otro tema. Zach Wilson estoy seguro que va a arrancar como abridor número uno, pase lo que pase, pase cual sea la situación con los Jets. Va a arrancar y sobre eso podemos tener una mejor resolución. Por el momento lo único que puedo decir es que tiene mucho talento, tiene un equipo que se ve mejor que la versión anterior, pero tengo que ver cómo este chico se va a desenvolver. Ahora, los corebacks novatos están llegando mucho más adaptables al formato NFL, se adaptan más rápido, valga la redundancia. Por eso vamos a ver cómo este chico puede desarrollarse pero lo que sí le va a beneficiar es jugar desde el principio, pase lo que pase. Para finalizar tengo que hablar de los delfines de Miami y aquí no puede ser otra pregunta que no sea tú a Tago Bailoa. Daré ese salto, aquí está muy complicado. Yo siempre pensé que Tago Bailoa era, o al menos sigo pensando, que es el que más techo tiene de esa clase del draft, sí, por encima de Joe Borrow. Joe Borrow era el más pulido, pero Tago Bailoa me encantaba. Todo lo que hizo en Alabama fue de verdad un deleite. Pero sí le costó mucho trabajo adaptarse al formato NFL. Ahora, para ser sinceros, también no tuvo muchas instantáneas. Ese es un problema para un joven novato. Los delfines de Miami sí estaban peleando por algo y creo que por eso se reservaron a este chico para que también tuviera ese aprendizaje. Hoy por hoy no hay de otra. Ryan Fitzpatrick ha partido Washington y Tago Bailoa va a quedar como titular. Armas las tiene. Los delfines de Miami por la defensiva también lucen bastante bien y es un equipo que si el coreback logra acojar, definitivamente los veremos en play-offs. Pero sí se mantienen en un formato como la versión anterior de gran nivel, pero no pueden dar ese salto, va a haber muchos problemas y todo va a depender de Tago Bailoa. Yo sí creo, para responder la pregunta, que él va a dar el salto. Como mencioné, las armas las tiene. Tiene una buena línea ofensiva, tiene un buen cuerpo de corredores, así que Tago Bailoa simplemente necesita adaptarse mejor. Un segundo año va a ser totalmente decisivo para este chico y creo que lo va a superar con creces. ¡Suscríbete al canal!